En un nuevo operativo policial, operativo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil, denominado como Operación Zurgena, se han desmantelado una guardería de drogas situada en una nave industrial de la calle Zurgena de Bícar, en Almería. Han resultado detenidas cuatro personas por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y falsificación de moneda. Los agentes han intervenido 385 kilos de hachís, 10 fardos, 41 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío, un arma de fuego del calibre 7,65, munición 68.512 euros en billetes, 40.800 francos suizos y 300 libras esterlinas, 6 turismos de alta gama y un camión con doble fondo, una máquina de contar dinero, una envasadora al vacío y 16 teléfonos móviles. La investigación comenzó el verano pasado cuando los agentes encargados de la misma tuvieron conocimiento de que una nave situada en la calle Zurgena de Bícar podría estar siendo utilizada para el tráfico de drogas. Los investigadores realizaron distintos dispositivos de vigilancia en torno a la citada nave, lo que pudo controlar la entrada y salida de numerosas personas y vehículos del lugar. Durante una de esas vigilancias, el día 17 de noviembre, se observó un trasiego de entrada y salida de la nave inusual, por lo que los agentes procedieron a la inspección de la instalación encontrando en el interior todo lo anteriormente indicado. La investigación ha concluido con la detención de cuatro personas, los cuales pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Almería, el cual decretó su ingreso en prisión.